Música Hola, nace con el sueño de emprendedores de Córdoba que tenían experiencia en lo que era exportar servicios de desarrollo web y desarrollo de plataformas tecnológicas pero queriendo hacer algo específico, algo propio para poder tener el activo y poder desarrollar una de las empresas más grosas de internet en Latinoamérica así es que se formó Alamabla en donde el contenido lo genera el usuario publicando sus artículos que tiene para vender, sus cosas que tiene para vender de una manera gratuita y siendo una plataforma súper simple en un minuto estás vendiendo y por el lado de la demanda hoy por hoy tenemos más de 10 millones de visitas por mes así que es una vidriera permanente a los productos y servicios que los usuarios argentinos quieren ofrecer la oportunidad más grande que veíamos es que el e-commerce estaba creciendo en el mundo pero en Latinoamérica todavía no despegaba y sí, había una gran oportunidad porque se buscaba mucho se busca mucho a través de Google se utilizan las redes sociales como en ninguna otra región del mundo pero no conecta todavía, no agarra la tendencia de lo que es consumir, vender productos a través de internet vimos la oportunidad de ser una plataforma intermedia sin que sea e-commerce ser un clasificados online en donde el encuentro con el producto la contraparte es online pero después el arreglo y el pago de hecho es offline persona a persona y repetimos de manera fácil, gratis y local eso también es una característica de los clasificados la máxima dificultad por ahí es que es un cambio cultural que tenemos que apoyar y no se logra de un día a otro el incentivar y motivar a que la gente empiece a vender lo que no utiliza o lo que por ahí tiene guardado que obviamente está en buenas condiciones y que puede tener un dinero extra esto a pesar de que se lo ofrecemos gratuito todavía tiene un condimento cultural de mantener y retener las cosas que no utiliza así que esa es por ahí la dificultad más grande que tenemos Soy emprendedor y sigo con ideas y quiero seguir madurando algunas plataformas que tengo pensadas pero sobre todo también conectarme con gente que tiene ideas así que por ahí por mis vínculos o mi conocimiento o experiencia puedo darles una mano y cumplir mi función o mi rol hoy por hoy la capacitación es muy fácil mucho más fácil que antes yo de hecho estoy estudiando a través de videos en YouTube acabo de venir de una experiencia fenomenal de estar en Stanford en la Universidad de los Negocios Tecnológicos en California, en Silicon Valley y después de haber terminado, como no podía tomar nota y tener todos los conocimientos empecé a repasar a través de videos que tenían estos profesores sobre la temática que a mí me habían enseñado entonces es una forma muy práctica y súper útil y después otro tip, no es un tip, en realidad es un pedido que hagan lo que verdaderamente sienten y obviamente no contando lo que hacen sino por qué lo hacen esa misión moviliza a todos de una manera mucho más fuerte y obviamente invita a que todos los demás participen de tu idea colaboren y la usen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!